¿Sabías que dimos inicio a nuestros Juegos Intercolegiados? El día de ayer, miércoles 16, se reunieron todos los profesores de las instituciones educativas, donde realizamos el congreso técnico y el sorteo de las diferentes modalidades. Vamos a iniciar el día de mañana con fútbol. La próxima semana tenemos fútbol de salón, voleibol y baloncesto. Estos juegos se van a desarrollar en las unidades deportivas del municipio, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buscamos nuestro mejor representante, que va a ir al municipio de Gachanzipá, para representarnos en nuestro escenario departamental. Están participando alrededor de 40 instituciones educativas, entre colegios públicos y privados. Iniciamos con nuestros deportes de conjunto. Al finalizar, los deportes de conjunto vamos a dar inicio a nuestros deportes individuales, donde tenemos alrededor de 20 modalidades, donde todos los deportistas y estudiantes del municipio de Chía se van a ver beneficiados. Espero que nos acompañen y nos puedan hacer fuerza en las siguientes fases hasta llegar a una fase nacional.